mire la tienda estacion tuya regalda un poco o no no se esta alguien mire se fueron los tipos que estaban a ahi que fue hule bich los que a quesas son unas caca MISION IMMINENT EN TENEN It's already 30, bitch It's not mine It's not mine It's not mine, bitch I'm broadcasting by the way No actually they do They could hear you too Yeah We're not We're not It's not live But yeah I don't like the game at all I don't like it I can't get used to it You can't get used to it, man I'm not used to it I'm not used to it I'm not used to it We're out of D We're out of D Yeah You're out of D sí No, 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 no ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ellos ya la tienen legendada Los explosion Dio, jodias Complete this mission or don't come enemy UAV Securing A Ahora eso no jodias UAV tambien esto Ahora ya, que jodias UAV Jabbling ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la debo? ¡No! ¡Vivien que ni siquiera lo matas! ¡Vamos a ver como se mi olvida! ¡Vamos a ver como se me ocurrió! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Es f***o! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 es que no son los mapas ah dude is right there No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.